Guardianes de la Galaxia Vol. 3 disfrutó de la mejor retención de la taquilla en su segundo fin de semana por encima de cualquier otra secuela del universo cinematográfico de Marvel y una de las mejores entre los títulos de ese mismo universo. De Marvel Studios y Disney, la tercera entrega recaudó un estimado de 60.5 millones de dólares de 4.450 salas de cine en su segundo estreno, una disminución de apenas el 48% y más que suficiente para dominar la competencia. En más buenas noticias, la película cruzó la marca de los 200 millones de dólares en Estados Unidos para terminar el domingo con una acumulación de 213,2 millones de dólares. En el extranjero, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 recibió otros 91,9 millones de dólares de 52 mercados para una cuenta extranjera de 315,6 millones de dólares, incluidos 58,4 millones de China y 528,8 millones a nivel mundial. Las películas de Marvel han sufrido caídas más grandes de lo habitual últimamente, por lo que Guardianes 3 es una buena noticia para Marvel Studios de Kevin Feige. Eso incluye a Ant-Man and the Wasp Quantumania de febrero del 2023, que cayó casi un 70% en su segundo fin de semana. Antes de Guardianes 3, solo 5 películas del universo cinematográfico de Marvel de más de 30 títulos han caído un 50% o menos en su segundo fin de semana. La lista es encabezada por Black Panther, que descendió un 45% y le siguen Thor con 47%, Doctor Strange con 49%, Iron Man con 50% y The Avengers con un 50%. En el número 2 ubicó The Super Mario Bros. Movie, The Universal Pictures e Illumination, que recaudó 13 millones provenientes de 3,800 ubicaciones en su sexto fin de semana para una cuenta norteamericana de 536 millones y 1,210 millones a nivel mundial. Esta semana, el éxito de taquillas rompió otro récord al superar a Minions para convertirse en la cuarta película animada más grande de todos los tiempos y la película de animación de Universal más grande de todos los tiempos sin ajustar por la inflación. La nueva oferta Book Club, The Next Capture, solo logró un tercer puesto con una decepcionante recaudación de 6,5 millones de dólares de 3,500 cines en Estados Unidos, muy por detrás de la apertura de 13,6 millones de dólares del primer Book Club del 2018. De Focus Features, el elenco repleto de estrellas de la película está nuevamente protagonizado por Candice Bergen, Jane Fonda, Diane Keaton y Mary Steinburgen. Book Club 2 esperaba ver un gran aumento gracias a la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos. Las noticias son notablemente peores para el otro jugador nuevo del fin de semana, Hypnotic. Dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Ben Affleck, el thriller de ciencia ficción y acción ganó solo 2,3 millones de dólares de 2,118 salas de cine para conformarse con el sexto lugar. Affleck tiene una doble función este fin de semana entre Hypnotic y su esfuerzo como director en Air, que llega a Prime Video después de su ejecución exclusiva en los cines. Hypnotic se encontró varado cuando la compañía de distribución y producción Sourcet Entertainment cerró. El distribuidor Independent Caption dio un paso al frente y está lanzando la película en Estados Unidos junto con Relativity. La película también está protagonizada por Alice Braga, G.E. Spardo, Hala Finley y Dayo Okanigi. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado.